Amigos de Car Plus, bienvenidos a un video más Ya saben que aquí en este canal les encanta probar este tipo de vehículos, las pick-ups De hecho creo que a ustedes también les gusta mucho porque son de los videos que más vistas tienen curiosamente Entonces, pues bueno, últimamente hemos probado varias opciones Justamente esta que tenemos aquí también anteriormente ya la habíamos probado Pero se acaba de renovar, se trata de la Toyota iLux 2022 Así que acompáñame a conocerla Y bueno amigos, como lo dijimos al principio de este video Esta iLux ya la habíamos tenido, esta octava generación para ser más precisos Pero para este año recibe una actualización de media vida Así que viene cargada de nuevos elementos que la hacen obviamente mucho más moderna Empezando por la parte estética, que definitivamente lo logran La otra no se me hacía tan atractiva Este es un diseño mucho más elegante, mucho más bonito Y lo logran muy bien, esa parrilla con los detalles en cromo Lo consigue muy bien, nos gusta mucho Tenemos la iluminación tanto delantera como trasera en LED Tenemos rines de 17 pulgadas, que en este caso son rines del color de la carrocería Que pues si le da bastante personalidad Y bueno, tratándose de una iLux tenemos que tocar el tema de la batea Que es obviamente muy importante Tenemos pues esta caja que viene equipada con Rimliner También tiene sus ganchitos, ya saben, para ajustar la carga Y tiene una capacidad de 800, un poquito más de 800 kilos Así que también tiene bastante capacidad de carga Como saben, es una camioneta enfocada al trabajo El interior sigue siendo bastante sobrio, discreto La verdad es que, pues recordarán Este es un vehículo completamente de trabajo Así que no escatiman mucho en gastos Y sobre todo porque es un vehículo que va a ser maltratado Entonces los materiales prefieren ser lo más resistentes posibles A tener pues más esta parte estética Aunque la verdad es que la calidad de los materiales se siente bastante bien Hay mucho plástico duro Pero bueno, también tenemos estos detalles como este tipo aluminio El tipo piano Que bueno, por el maltrato este tipo piano obviamente va a acabar bastante rayado Pero bueno, son detallitos que le ayudan a sentirse un poquito más Como diríamos, como cozy, como amigable Sin embargo, o sea, para alguien que va a trabajar en esta pick-up Pues este material es lo de menos Lo que quiero es que sea funcional Y algo que me encanta de Toyota es que Todos los botones están en donde tienen que estar Es muy muy funcional Los botones son grandes como la misma camioneta Este donde encendemos el auto El engine start, las direccionales El aire acondicionado También, pues aquí también la intención es que todo sea práctico Entonces lo consiguen bastante bien Y ese es un punto que obviamente vamos a ver replicado en la mayoría de las pick-ups Pero bueno, iLux también lo tiene Cuando equipamiento, pues también es un vehículo equipado Pues con lo necesario Recordemos el enfoque a trabajo siempre nos delimita un poquito esa parte Pero no dejamos de tener ya esta pantalla táctil Que en la versión pasada no teníamos Esto ya es compatible con Android Auto Ya por CarPlay Entonces esto está excelente También podemos conectar nuestro teléfono vía Bluetooth Y bueno, esta es una actualización importante Tenemos obviamente nuestra computadora de viaje a color Tenemos nuestros mandos al volante Tenemos un aire acondicionado que solo es vizona Pero bueno, es lo que necesitamos aquí en esta cabina Obviamente considerando el enfoque a trabajo Y lo que sí nos gusta muchísimo Y es algo que valoramos Es, tenemos siete bolsas de aire Obviamente en cuestión de seguridad Tenemos frenos ABS Y asistencias, ya saben, de asistencias electrónicas Tanto de estabilidad como también en pendientes Que son muy, pues de gran ayuda A la hora de andar circulando tanto dentro y fuera del camino Algo que sí nos hubiera gustado bastante Y aprovechando esta pantalla que tenemos aquí Es que no tenemos cámara de reversa Recordar, y lo recalco muchísimo Porque realmente es su intención Pues el chiste es que traigas cargada la batea Es una herramienta de trabajo Y a veces la batea Pues esa visibilidad se va a ver comprometida Dependiendo de nuestra carga Entonces no hubiera estado de más una camarita Aunque sí tenemos sensores Tanto de reversa como delanteros Que pues sí nos ayudan un poquito a la manipulación Sobre todo a la hora de estacionarnos Pero a mí me faltó nada más ese detalle Otro apartado importante en donde esta iLux se actualizó Es nada más en su motorización a diésel Recordarán que iLux está disponible Tanto en gasolina como en diésel Así que la motorización a gasolina se mantiene igual Sin embargo para la diésel Tenemos un incremento de potencia Tenemos el cuatro cilindros Turbo diésel Que genera ahora 201 caballos de fuerza Y las mismas 369 libras-pies de torque Acoplada a una caja automática De seis velocidades Con modo manual Esto pues obviamente Me gusta esta versatilidad Porque tanto en la carretera Como en situaciones de off-road Pues es de bastante utilidad Y hablando de off-road Obviamente tenemos la tracción en las cuatro ruedas Con nuestra reductora Que nos va a dar el 2-high La tracción nada más a las llantas de atrás Y el 4-high y el 4-low Que estos sistemas de tracción Ya los conocemos muchísimo por parte de Toyota Y además también cuenta con el bloqueo diferencial tercero Que ya saben en cuestiones de off-road Pues nos apoya muchísimo en las maniobras Nos hubiera encantado subir al cerro Sin embargo hay una cuestión ahorita En el sapo Que nos impide subir como quisiéramos Pero bueno Conocemos las capacidades off-road Que tiene Toyota Tanto en Tacoma Como en las versiones anteriores de iLook Entonces pues no esperamos Que nos decepcione Todo lo contrario Es de lo mejor que podemos encontrar En el mercado Hablando de pick-ups Algo que sí obviamente nos sorprende bastante Es la cuestión del manejo en ciudad Porque pues como pueden ver en la cámara Tenemos algo de pues como de shake Como de temblorina Es normal Recordarán que pues estas camionetas son duras Tenemos por ejemplo Aunque aquí adelante Aunque aquí adelante sí tenemos Suspensión independiente Allá atrás Este Pues es un eje rígido Con muelles Que pues nos dan Este justamente Esta parte dura Esta dureza necesaria Para este tipo de vehículos Y que ahorita que venimos En un adoquinado Pues tenemos este shake Pero Es mucho Mucho más Cómodo de lo que esperábamos La verdad O sea Realmente ahorita Porque el terreno Si está algo escabroso Pero cuando salimos al pavimento Y cuando Andábamos en vías rápidas Pues casi ni se siente O sea Realmente la suspensión Se ha suavizado Lo suficiente Como para que no tengamos Esta Esta incomodidad Que por ejemplo Ahorita estamos Sintiendo Y la verdad es que Lo hace muy bien Incluso Podrías ya llegar A considerar Este tipo de vehículos Como lo hicimos Con el N200 Y ahora con iLux Como tu vehículo Del día a día Sin ningún problema Y esto también es gracias A que Son vehículos Que se han Sensibilizado Con esta parte De Del consumidor Que las va a utilizar Día con día Por ejemplo El tema De la motorización Dísel Ya sabemos Que el diésel Siempre nos ayuda Un poco a rendimientos Hemos probado Otras pickups Que manejan Motorización Dísel Que si han ayudado En temas de consumo Pero siento que no Siguen siendo Consumos altos Normal Son vehículos grandes Son vehículos pesados Vean Ya salimos Del adoquinado Y todo tranquilo Entonces Regresando al tema Del consumo Esta iLux Nosotros la anduvimos Trayendo La verdad es que No en un tema Eco No Si anduvimos Un poquito rápido Si anduvimos Con algo de prisas Y nos dio 10 kilómetros Por litro Combinado Se me hace La verdad Muy buen Muy buen Promedio Para una pickup De estas dimensiones Y que Este Y que Creo que En el segmento La competencia No llega a ofrecer Estos números Incluso Hay colegas Que dicen Que llega a dar Hasta 12 kilómetros Por litro Entonces Ese es un punto Muy bueno a favor Y Ya que estamos Hablando de esto De De los consumos Y del manejo Este Motorcito Cuatro cilindros Dicen La verdad es que Lo hace muy bien Ese turbo Realmente No tiene casi Nada de turbo Es muy poco El tiempo Que tenemos Que esperar Si le exigimos Al motor Pero realmente El par Lo entrega Desde las revoluciones Más bajas Casi no tenemos Que llegar A las 2000 revoluciones Para que empiece A entregar la potencia Y te invita muchísimo A que aceleres Y a despegar O sea Es una camioneta Que si no traes carga Va a moverse De manera ágil Se siente Se siente ágil Tiene una aceleración Bastante buena Y obviamente Pues esto Apoya muchísimo Ya saben En cuestiones De rebases En cuestiones De incorporamiento A vías rápidas Entonces Eso nos gusta Tenemos También de manera curiosa Además de la reductora Tenemos dos modos De manejo Tenemos un modo eco Que es el que venimos Ahorita aplicando Y tenemos un power mode El modo eco Pues ya saben No vamos a profundizar Sobre lo que es Simplemente nos va a ayudar A mejorar nuestros consumos Y tenemos un power mode Que vendría siendo A lo mejor Como un modo sport Pero obviamente Aquí tampoco afecta Otras cosas De las suspensiones Y no se vuelve deportiva Por eso no le pusieron Modo sport O va a entregar La potencia Con un poquito Más de De contundencia Y También eso hace Un vehículo Mucho más divertido Sé que he dicho Mucho en este video Que es una herramienta De trabajo Pero así como Tenemos la configuración Y en lo personal De cómo la manejamos Toda esta semana Que la tuvimos Yo me he divertido Muchísimo O sea la verdad es que Esta ilux También puede tener Un uso recreacional O sea un uso lúdico El fin de semana Tuvimos ahí Un evento con los amigos Y echamos en la hielera Digo en la batea Echamos hieleras Echamos una carpa La verdad es que Te ayuda muchísimo En esta cuestión De también De pues a lo mejor Vamos a A salir con los cuates Y vamos a Perdónenme Si estamos viendo esto Ya está O sea te Te invita También a hacer Este tipo de actividades Con Pues con tu familia Con tus amigos Y pues es algo Que nos gusta De esta ilux Entonces Si ya la Si ya la tenías Contemplada Como una herramienta De trabajo Ya sabes que es Indestructible Es imparable Es resistente Muy muy resistente Y vaya nada más Con estas Con estas actualizaciones Creo que la hacen Todavía mucho más competitiva Pero si también Estás buscando Una pick up Que Donde puedas Echar bicis Recuerden que nosotros También echamos En la pasada Una moto Allá atrás Y todo Y todo esto La verdad es que A mi me ha gustado Muchísimo Esta Esta ilux Y igual que Como dije Con el L200 Creo que podría ser Mi auto Del día a día Sin ningún problema Y bueno amigos Esta es la Toyota Ilux 2022 Tiene un rango De precios Que empieza En los 400 600 mil pesos Y llega hasta Los 722 mil 700 Esta es una De las camionetas Más capaces Que hay en el mercado Mexicano Sin duda alguna Este refresh Que le hicieron Le queda muy bien Y es una gran opción Sobre todo Por cuestiones de seguridad Como recordaran Anteriormente Yo siempre he dicho Que mi favorita En este segmento Es la L200 Creo que esta Le viene a pelear Muchísimo Y estos días Cuando vimos De hecho Probándola Creo que también Se ganó Un lugar Muy específico En mi corazón Pero La decisión Inteligente Obviamente Es esta Ilux Por cuestiones de seguridad Entonces Pues esta es Mi nueva favorita En el segmento Si me quieren comentar Dar su opinión Ya saben que me pueden Escribir Aquí en los comentarios A este video No olviden darle like No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en el siguiente video